Hola, buenos días. Hoy voy a hacer cabello de ángel y con la mitad de la calabaza hice dulce de cidra con azúcar. Estuvo reposado, la cidra estuvo reposando en carb 24 horas, por eso están los trocitos enteros. Tienen bocado, esto está buenísimo, esto teníais que mirarlo. Y haré, pues con este que me queda, haré cabello de ángel y ya tengo dulce para estas navidades. Bueno, ahora voy a cortarlo. Esto está durito, ¿eh? Esto lo cortaré en gajos. Lo cortaré en gajos. Le quito las pipas y trocitos así, todo. Bueno, le saco las pipas y le dejo la corteza y todo, a gajitos. Las pipas las podía haber hervido también, pero bueno, así la aprovecho para el huerto, el que tenga. Echamos agua y nada. Cubrimos de agua y a hervir. Bueno, y ahora le echaremos una ramita de canela y tres clavitos, dos o tres clavitos, si tenéis, ¿eh? Los clavitos no son necesarios. Y nada, a hervir. Ya veis, con cáscara y todo, ¿eh? A trozos, luego se limpiará. Bueno, pues esto ya está cocido, ¿eh? Cuando le entre el cuchillo bien, pues ya está. Y ahora lo pasamos en un escorrido, que se enfríe un poco y escurra un poco de agua. Bueno, esto ya está frío, ahora vamos a limpiarlo con una cuchara mismo. Se limpia bien, ¿eh? Venga, lo pularemos bien, y así con todo, porque si hay una pepita se quita. Se limpia, pero bien, bien, ¿eh? Bueno, hay unos 570 gramos de cidra. Lo he escurrido con la mano un poco, ¿eh? Porque suerte es eso de agua. Yo le echaré un azúcar. Bueno, bueno, vamos a poner que hay 600, para donde ha. Por eso 300 de azúcar, que son 5, 6, 7, 8, 5, 7. 870. Bueno, la mitad de azúcar Aproximadamente Y ahora lo pasamos todo a la sartén Y esto es muy importante El zumo de un limón Porque si no, se volvería a esto una piedra Bueno, lo he cambiado, aún es al té un poquito más grande Porque la otra parecía chica y hacía mucho colmo Y lo que interesa es que suelte el agua Ahora la voy deshebrando La voy soltando Y que se vaya cocinando poco a poco Si vosotros queréis más azúcar Podríais echar mitad de cidra y mitad de azúcar Pero para mí es mucha azúcar Me tira para atrás Por eso yo siempre intento echar la menos azúcar posible Porque el azúcar Lo empalagoso no me gusta Y aparte que para la salud tampoco es bueno tanto azúcar Bueno, vamos cocinando hasta que se beba El agua Se cocibe, vamos A última hora le doy un poquito de fuego fuerte Para que se ponga un poquito moreno Esto lo he hecho yo para el gasto Para ir consumiéndolo mañana o pasado Pero si queréis conservarla Tenéis que echarle más azúcar Pero como es para el gasto Le quito todo el azúcar que pueda Y el limón es muy importante Porque el limón no deja que se haga una piedra Si no esto sería una piedra Se cristaliza Pues ya prácticamente lo voy a parar ya mismo Tiene un segundito el limón Más bueno Y el dulce justo Unos minutillos más y lo paro ya Bueno, ahora lo pasaré a un plato Y con esta cidra Haré unos pastelillos Pues Mañana Mañana o pasado Haré unos pastelillos Y ya terminamos Esta serie De cidra Bueno Pues ya tenemos Bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós